Así aportamos a la U desde el Centro de Informática. Con innovación. Con dedicación. Con confianza. Con responsabilidad. Cada vez que abrís un correo electrónico, ahí estamos. Cuando utilizas un sistema de información, ahí estamos. Cada vez que haces una llamada, también estamos ahí. Te protegemos a vos, a tus datos y los de toda la U. No solo te conectamos a la red de Internet, sino a una red de personas que trabajamos juntas para construir una sociedad mejor.